¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya tenemos Morbius de Lego y Spiderman monomanales de otra vez regreso, otra vez. Spiderman monomanales contra Morbius. Me gustó muy bien de Gauto de Spiderman y Morbius de... pues de Bápido, o sea, como de Morbius, como de sangre, que de atacar a Morbius y Spiderman contra ellos. Pero me gustó muy bien. Pero déjame abajo en comentarios. Por favor, YouTube, por favor, tome like. ¡Suscríbete al canal! ¡Tú y chico! ¡Tú picas en YouTube! ¡Tú picas en YouTube! ¡Te veo mañana! ¡Bye! ¡Digo bye! ¡Adiós!